La escuchamos a Maranta Flores, es la delegada del EPAS, y esto nos decía hace algunos minutos cuando le consultábamos el motivo del corte. Hoy decidimos cortar, subernos a la ruta, porque en el corte anterior, nosotros estuvimos hace dos semanas en la Autovía Norte, no obtuvimos respuesta alguna por parte del gobierno, frente a lo cual para nosotros fue un claro mensaje, y decidimos endurecer las medidas porque lo que hoy vemos que está atravesando el EPAS es una desida terrible que ya no se puede aguantar más. Bien, ¿qué están denunciando concretamente? Y el EPAS tiene un cúmulo de problemas que sinceramente dificultan demasiado sacar adelante el servicio a los trabajadores. Bueno, nosotros en los cortes anteriores venimos denunciando también, aparte del vaciamiento y demás, el arrojamiento, por ejemplo, de líquidos sin tratar a los ríos, que para nosotros constituye un crimen ambiental. Tenemos la verdad que son muchos los problemas que hoy aquejan al ente, y que nos llevan a una situación límite en la cual ya no se puede seguir trabajando así. Bueno, escuchaba hablar de precarización también. Sí, tenemos compañeros, sí, tenemos situaciones de precarización. Bueno, hay una nueva gerenta de recursos humanos que viene es parte de la nueva gestión. Una nueva gestión que además cabe aclarar que se dijo desde un primer momento que no venía a seguir acomodando plantas políticas. Vemos que nuevamente no honra su palabra al gobernador. Pero bueno, ahí tenemos una nueva gerente de recursos humanos que no está sacando trámites del EPAS. Y son trámites importantísimos porque tienen que ver también con el ingreso de personal. Nosotros tenemos compañeros hijos de fallecidos, tenemos compañeros que concursaron, ganaron concursos, se les realizó el preocupacional y no pueden ingresar, no están siendo notificados y son trámites que están trabados ahí en la oficina de recursos humanos. Y la que pone el pie arriba de esos trámites es la gerente de recursos humanos. Bien, ¿cómo va a continuar la medida ahora? Y ahora vamos a ver cómo seguimos. Seguramente alrededor del mediodía vamos a realizar una asamblea para ver, esperamos comunicación alguna por parte del gobierno o de las autoridades pertinentes. Pero vamos a ver alrededor del mediodía, vamos a definir bien cómo es que seguimos. Bueno compañeros, esto es lo que manifestaba Maranta Flores, delegada del EPAS. Un corte que ahora por lo menos han flexibilizado y están cruzando algunos de los camiones. Fundamentalmente el transporte de combustibles, otros de logística, transporte de pasajeros también, algunos de transporte internacional que van a Chile. Así que bueno, un poco de alivio para aquellos que estuvieron esperando prácticamente una hora y media. Se supone que levantarían cerca de las 12 o 13. Así que bueno, este es un poco el panorama aquí en Arroyito. Precaución a todos los que estén transitando por aquí porque, bueno, hay protestas y está, bueno, ha llegado también más personal de Gendarmería, algunas camionetas, no más que eso. Y este, bueno, reclamo también de los obreros. Hablamos con algunas de las personas que estaban esperando, algunas a favor, otras en contra. Hablan de una guerra entre pobres y pobres. Y otros de la legitimidad del reclamo de los trabajadores también. Así que bueno, este es un poco el panorama aquí en Arroyito.